Lo que voy a hacer aquí es pagar 41 mil dólares de mi casa, esto es para bajar el pago del mortgage que tengo y tuve que sacar este dinero en el banco y aquí está, estos son 41 mil dólares Saludos, en un video anterior les mencioné que estaba considerando hacer un pago de mi casa, bueno la idea era pagar toda la casa afortunadamente estoy en una posición donde puedo terminar de pagar la casa ahora si quiero pero al ver números me di cuenta que no me convenía pagar la casa, pero si me convenía hacer un pago extra lo que hice es que fui al banco y hice un pago de 21 mil dólares a la casa ¿Por qué 21 mil dólares y no pagar toda la casa si puedo hacerlo? es porque el banco me estaba cobrando cerca de 8 mil dólares para pagar toda la deuda de la casa y lógico que yo no quiero darle dinero al banco si no tengo que darle y ahora lo que hice fui y hice ese pago y algo que hice que ayuda mucho a evitar pagar intereses o bajar el pago de los intereses es aumentar el pago de la mensualidad que uno paga yo mi casa siempre las he pagado cada dos semanas ¿por qué? porque eso acelera los pagos y baja el interés ahora precisamente le aumenté aún más al pago que hago de la casa cada dos semanas de esa forma reduzco lo que le debo al banco y por lo tanto reduzco los años que hay que pagar y el interés que hay que pagar pienso que para el otro año quizás termine de pagar esta casa de una vez pero en este momento me conviene más invertir ese dinero que iba a pagar por la casa a pagarla vean un video anterior que hice pero si ustedes tienen una deuda lo mejor que pueden hacer es deshacerse de esa deuda sea tarjeta de crédito, sea una casa, sea el pago de un carro las deudas grandes traten de pagarla para evitarse pagar interés de la manera que ustedes pueden lograr la libertad financiera es eliminando deudas eliminen las deudas lo máximo posible que puedan yo sé que se pasan momentos difíciles que no se puede simplemente pagar más de lo que uno debe o de lo que uno debe pagar pero traten, traten de eliminar lo máximo que puedan de deuda a mí en este momento no me conviene pagar toda la casa porque gano más invirtiendo el dinero pero el pago que hice ahora de 41 mil dólares me reduce la deuda que tengo con el banco y el resto del dinero como mencioné lo voy a invertir la libertad financiera se puede lograr se puede lograr se puede lograr lógico ganando más pero se puede lograr invirtiendo el dinero y reduciendo lo que uno paga de interés en tarjetas de crédito casas en deudas de banco en cualquier deuda créanme lo mejor que pueden ustedes hacer es pagar sus deudas y de esa manera van a poder invertir para lograr la libertad financiera las personas que me han seguido durante algún tiempo saben que yo paso una situación económica muy difícil y no solo una vez varias veces debido a accidentes de trabajo perdí casa perdí terreno perdí todo afortunadamente ahora estoy en una posición donde he logrado la libertad financiera donde he logrado la libertad de tiempo ahora yo puedo hacer lo que quiera cuando quiera y a la hora que quiera y pagar estas deudas que uno adquiere en casas porque no mucha gente tiene el dinero para comprar una casa en efectivo ahora una casa en Canadá está arriba de un millón de dólares hay casas que hace 10 años estaban en 200, 250 mil dólares en este momento esas casas en Canadá cuestan entre 1.2 a 1.7 millones de dólares han subido bastante las casas de precios y la mayoría de personas no tiene un millón un millón y medio para llegar y comprar una casa en efectiva la mayoría de personas pagan esas casas por medio de un préstamo de un banco los intereses han estado bajos pero ahora los intereses están subiendo y muchas personas que han comprado casas arriba de un millón de dólares ahora van a tener problemas pero ¿qué hay que hacer? una de las formas de reducir el pago es pagando cada semana cada dos semanas en lugar de cada mes la otra manera es subir lo que se paga pero honestamente yo no entiendo cómo una persona ganando 20, 25 dólares la hora inclusive 30 dólares la hora puede pagar una casa de 1.2, 1.5 millones de dólares estas personas no pueden aumentar el pago que hacen mensual y mucho menos no pueden pagar una suma de dinero como yo lo he hecho en esta ¿por qué? porque las casas los están empobreciendo ¿a qué me refiero? estas personas que compran casas demasiadas caras ¿qué hacen? viven solo para pagar la deuda de la casa ellos viven a un lado porque se han metido a comprar una casa demasiado cara y después tienen una casa bonita una casa cara pero son pobres son pobres ¿a qué me refiero que son pobres? porque tienen una casa muy bonita una casa muy cara pero lo que ganan 60-70% de lo que ganan va a pagar la deuda de esas casas entonces hay personas que tienen casas muy lindas pero en realidad no tienen dinero no se pongan ustedes en esa situación mejor vivan en una casa donde puedan pagar sin problema ninguno que en una casa que aunque sea linda la casa después no pueden dormir por el pago honestamente lo mejor que pueden hacer es pagar la casa completamente y salir de esa deuda y ustedes van a poder tener libertad libertad de poder hacer lo que quieran cuando quieran y a la hora que quieran les deseo lo mejor